Bueno, mi interés por la literatura comenzó primero porque, bueno, yo tengo un privilegio que es haber crecido con muchos libros, o sea, con una biblioteca muy amplia porque mi papá es escritor y mi mamá es una lectora así voraz, le encanta leer, mi mamá lee así clásicos rusos y eso, bueno, leía, ahora ya no, pero entonces es un privilegio porque, claro, no siempre uno puede crecer con ese acceso a libros todo el tiempo, entonces para mí era algo muy natural leer, incluso cuando no sabía leer era con cassettes o cosas así, entonces me ponían cuentos con cassettes y yo me hacía la que leía y veía los dibujos, entonces la lectura para mí en ese sentido siempre fue muy natural, cuando ya estaba en el colegio y tenía que leer, no era para mí algo, una tarea horrible, digamos, como para otras compañeras, entonces yo las leía y les contaba, les hacía resúmenes a ellas, se lo iba contando, entonces eso siempre me gustó, pero en sí la escritura, yo no estaba tan cercana a la escritura porque en realidad lo que yo hacía de niña, de adolescente era tocar violín, entonces la música en realidad era lo que ocupaba como que el 50% o 60% de mis días, pero al mismo tiempo con la música también me acerqué a la poesía porque por las letras de las canciones, como que me fueron llamando mucho la atención ese tipo de escritura, digamos, para las canciones y cuando empecé a aprender inglés me gustaba traducir letras de canciones, no sé, desde Patti Smith hasta, no sé, algo Linkin Park, cosas muy random, que cuando uno es adolescente va escuchando lo que le va llegando, entonces creo que de cierta forma esa fue una cercanía, yo podría decir a otro tipo de poesía, porque conocía poesía clásica, por el colegio y por mi abuela, porque a mi abuela le encantaba memorizarse poemas, declamarlos, entonces siempre me declamaba poemas, y me gustaba escucharla, pero no era algo que a mí realmente me gustara como yo dijera voy a escribir, algo así, porque esa poesía clásica no me atraía. Así que, claro, los caminos que me han llevado como que a la literatura y a la escritura han sido bien diferentes por ahí, han sido como muy cruzados, pero ya cuando me empezó a interesar la literatura y la escritura como algo más en serio, fue cuando empecé a ir a talleres de escritura, hice un curso de escritura creativa con Magella, con Maximiliano, eran como varios módulos, cada uno daba un módulo diferente, y con Gabriel Chávez igual, entonces ahí ya lo vi de otra forma, o sea, como que ya aprendí a leer para escribir, leer solo para complacerme o pasar el rato, y eventualmente creo que también ese tipo de lectura te va llevando a escribir, entonces yo tenía tal vez algunas cosas medio escritas, pero no era nada muy en serio, entonces ya con las consignas de los talleres y todo eso, ya fui soltándome para escribir. El primer poemario que publiqué es un poemario bien naif, se llama Fiesta Equivocada, y es un poemario que reúne poemas bien adolescentes, tardadolescentes se podría decir, y ¿por qué lo publiqué? Lo publiqué porque yo sentía que cuando era adolescente me hubiera gustado por ahí leer un poemario más adolescente, por decirse de alguna forma, era algo muy personal mío, entonces porque a veces la poesía yo siento que puede llegar a ser muy adulta, o a veces como que de adolescente lo sentís como algo muy inalcanzable, quizás la poesía, porque también hay esta figura de poeta como algo muy en un pedestal, entonces también a mí me gustaba un poco jugar con esa idea de una poesía un poco más descontraída y un poco juguetona, y sentimental también, ¿por qué no? porque al final cuando somos adolescentes somos recontra-sentimentales, y decidí publicarlo porque quería como que cerrar esa etapa, entonces ya una vez cerrada esa etapa ya he ido buscando otras cosas, o sea como que mi búsqueda en la escritura ya se ha ido por otros lados, ¿no? he madurado también en cuanto a mis propias lecturas, entonces, y he ido a más talleres, como que me gusta mucho estar en talleres de escritura. Se diferencia bastante, porque ya en el segundo poemario yo ya era más consciente de la poesía en la parte formal, ¿no? como que el primero fue muy intuitivo, y en el segundo yo ya fue un trabajo más formal, más a conciencia, por decirse, y con un concepto también bastante definido, ¿no? que era como explorar este efecto de la tecnología en mi vida y en mi cuerpo, también como esa tecnología cambiaba mi relación con mi cuerpo, ¿no? como que desde lo mental hasta lo físico, como me percibía yo físicamente, y también como las ansiedades y cosas que puede generar estar en internet, ¿no? las paranoias, todo eso que tiene que ver con el internet, entonces tenía ese concepto ya muy claro, entonces lo fui trabajando así, y también pasó por, ese poemario ha pasado por varios procesos de edición también, porque por ejemplo cuando gané el concurso de Hierba Mala y de Martadero, ¿no? de la fundación de Pablo Neruda, lo trabajé con Beto Oropesa, la edición, entonces esa fue una edición, y ya más adelante la trabajé con Jessica Freudental, también una edición porque ella me dijo que le interesaba publicar, así como hacer otra versión, ¿no? en versión digital, y entonces también pasó por otro proceso de edición, entonces ese libro ha sido como que trabajado bastante, digamos, de muchas perspectivas. Sí, es una relación un poco complicada, ¿no? con la tecnología, porque de cierta parte yo, yo no soy generación Z, obviamente, entonces yo no crecí en sí con el internet o las redes sociales, pero mi adolescencia sí la pasé muy metida en eso, ¿no? porque igual era una adolescente medio tímida, todo, entonces en el internet encontraba foros, encontraba grupos de amigos, este, encontraba plataformas donde realmente podía ser completamente anónimo, y ser lo que quería ser, ¿no? entonces esa es la parte que a mí me gusta del internet, esa parte de poder expandirte, ¿no? y ser quien quieras ser realmente, o sea, como cambiar de pseudónimos, de alter egos, ¿no? eso me gusta mucho del internet, esa posibilidad, que a veces, que digamos, si lo comparo con una vida fuera del internet, a veces nosotros por el lado, por nuestras identidades y cosas como, nos podemos cerrar o cuadrar, ¿no? en ciertas cosas, en mi caso mujer, cruceña, no sé, que le gusta la, que escribe, no sé, como que hay ciertas cosas que te, que te marcan, ¿no? y te limitan, en cambio en internet, realmente puede ser un día una cosa y el otro a otra, pero ya después con la situación actual de las redes ha cambiado, ¿no? porque ya ahora uno expone su cara con el Facebook, entonces ya la relación con el internet ha cambiado, ya el internet es tu otra carta de presentación, ¿no? entonces esa es la parte que no me gusta mucho, la exposición, que sea como una extensión de la vida real, o una parte maquillada, a ponerle de la vida real, entonces, bueno, eso más que nada es mi relación con el internet. Ahora, la parte de la poesía, siento que el internet revoluciona la poesía en el sentido de la accesibilidad, acceder a publicaciones de poesía, acceder a espacios para publicar, porque a veces publicar poesía es difícil, ¿no? Sí que es un género que no se vende mucho por ahí, o las editoriales no le interesan tanto publicar, entonces, el hacer un blog de poesía, listo, ya estás, ya estás compartiendo tus textos, ¿no? Bueno, Universo 127 surge en un periodo de mi vida que era muy monótono, muy de oficina, ¿no? Yo trabajaba así de, ni siquiera de 9 a 5, o sea, de 8 a 8, así, trabajaba en oficina, entonces, estaba como que muy metida en eso, y mi escapatoria muchas veces era el internet, ¿no? O era la computadora, porque no tenía mucho más, la verdad, para hacer, aparte del trabajo. Y en medio de, en lo que yo iba al trabajo y volvía, estaba en micro, entonces iba escribiendo en las notas de mi celular, lo que, ¿no? O una frase, alguna cosa, entonces, lo fui trabajando mucho en mi celular, el poemario, con, en las notas, con, con frases, imágenes que me parecían poderosas o que podían llegar a serlo, ¿no? Entonces, ya después de un momento dije, wow, o sea, tengo varias notas, las voy a trabajar. Entonces, ya, y ahí comenzó el proceso de escritura en sí, de los poemas, ¿no? Entonces, fue, fue, fue un proceso bien diferente, creo, para cada poema, ¿no? Hay algunos que, que salían como que de forma muy, muy visceral, ¿no? Y hay otros que salían más trabajados, ¿no? Como que quiero escribir de esto, a ver cuál va a ser la mejor manera de que, de hacerlo, ¿no? Fueron las primeras experiencias, realmente, con una edición de un poemario, ¿no? Porque alguna vez ya había trabajado en edición de algún texto, eh, narrativo, ¿no? Y en el texto de poemario fue, fue una experiencia, la verdad, que muy grata para mí, aprendí mucho, eh, es como, no, no me pare, no me pareció un proceso doloroso o frustrante, lo llevé, creo que bastante bien, y yo valoro mucho el proceso de edición, me, me, me gusta bastante. Incluso a veces te diría que, que lo termino disfrutando más que el proceso de escritura, porque a veces el proceso de escritura puede ser corto, ¿no? Como muy impulsivo, y ya en la edición uno va con calma, ¿no? Te vas tomando tu tiempo y vas aprendiendo también de las observaciones de la otra persona, ¿no? He ido conociendo más poetas, ¿no? Amigas, amigos poetas, y a veces nos compartimos textos, o, eh, o también, este, amigas, que por ahí les gusta la poesía, que de hecho, amigas cercanas que les gusta la poesía, no tengo mucho, o sea, pero él es mis amigas de colegio, así, no, no, no les interesa tanto, pero hay una que otra sí, entonces, eh, que sí nos compartimos textos, y yo siempre busco que sea una persona que, aparte de que tenga una buena capacidad lectora, que sea honesta y que se anima, ¿no? A decirme, como, no, mira, esto no me agrada, o no se entiende, o creo que podrías mejorarlo, o sea, realmente no le tengo miedo, digamos, a una crítica honesta, honesta, o, la, la, de hecho, la prefiero, o sea, si me lo pueden corregir, o me pueden decir en qué no está funcionando, lo agradezco. Yo trato de hacer lo mismo cuando me pasan sus textos. Bueno, por ejemplo, en el caso de críticas, una vez en una revista digital de poesía, hicieron una crítica negativa a Universo 127, de todas formas era una crítica bastante argumentada, entonces me agradó, o sea, obviamente uno se siente mal, que lo critiquen negativamente, pero me agradó que sea fundamentada, y realmente hay cosas que por él no las voy a tomar en cuenta, pero hay otras que sí, ¿no? Porque a veces uno no lo piensa, uno no lo ve de esa forma. Pero es claro también cuando hay críticas malintencionadas, o cuando no son para nada constructivas, y de hecho son más a una cuestión de a la persona, ¿no? Esa es para nada, las tomo en cuenta. Porque igual en redes hay mucho esta cultura del hater, y entonces no te voy a negar que me afecta, sí me afecta del lado hater. Alguna vez recibí un comentario en Twitter de que escribo como niña, o que escribo como, no sé, como para kinder, no sé qué, me causa gracia ese tipo de críticas, porque, bueno, sí, estoy conectada con mi lado infantil, ¿qué le puedo hacer? Pero sí, o sea, es aprender a tomar las críticas, y es difícil porque en redes la gente muchas veces te dice cosas sin ningún tipo de filtro que muy posiblemente en persona no te las diría. Y ese es el lado oscuro también de las redes sociales, porque te escondes detrás de la pantalla, del teclado, y puedes hacerle daño a una persona y no te importa, ¿no? Sí, yo me considero feminista, ¿no? De hecho, me gustan mucho las teorías ciberfeministas, pero en sí soy feminista, o sea, al final es lo mismo. Y sí, por ahí siento que quizás hay algunas personas que me tachan ya de feminista, y por su propia aberración al feminismo, ya, yo también, o sea, ya mi literatura o lo que sea que escriba ya no les agrada, ¿no? Que no hay problema, la verdad, con eso no tengo problema. Yo no escribo como algo, o sea, no escribo con una intención feminista, no lo hago, pero a veces no puedo evitarlo, ¿no? Porque es parte de mí, entonces ese rasgo mío va a estar presente en los textos que escriba, ¿no? Porque es algo que es parte de mí, ¿no? Entonces no tengo la intención de hacer escritura feminista, o sea, al menos no por ahora, ¿no? Pero sí, la escritura también es una herramienta de lucha, ¿no? Y de denuncia, entonces, no, o sea, al menos por ahora no lo he trabajado así, tan así. Tengo algunos poemas que son claramente feministas, pero no lo he, no es como algo fijo, ¿no? En lo que, en mi proceso de escritura. Yo pienso que es interesante que en la época tan tecnológica, ¿no? Que vivimos, que ahí alguna vez lo conversé con algunas amigas que también les interesa, ¿no? La poesía electrónica, todas estas cosas, que como poetas o escritores o escritoras sabemos, por ejemplo, aprendemos a encuadernar, ¿no? Aprendemos a encuadernar, pero no aprendemos a programar una página, ¿no? Y no digo que todos debemos aprender a programar, yo programo muy básico, pero sí me parece interesante porque la programación es otro lenguaje, o sea, es otra forma también de escribir y siento que hay que darle más oportunidad. Se puede ser una plataforma, una herramienta, que no solo enriquezca, digamos, los textos a través de hipervínculos y de otros recursos, sino la difusión también de la misma escritura, ¿no? Porque llegar a veces como en el tema de la parte, digamos, comercial de lo editorial es un poco complicada, ¿no? No siempre se pueden comercializar los libros en todas partes del mundo, pero abrir tu página web, programarla, es bastante accesible, no es costoso y está abierta al mundo, digamos, ¿no? Entonces creo que es una plataforma muy interesante en lo artístico porque te da muchos recursos, ¿no? Además de escritura y para las mismas narrativas, ¿no? Electrónica es un recurso de democratización, de accesibilidad, que claro, habría que ver también la parte por ahí de cómo hacer que los autores ganen algo, ¿no? De lo electrónico obviamente todavía es más difícil eso, pero si se habla de una intención de visibilizar, sí es muy positivo, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial ahorita es como un tema que asusta a muchos rubros, ¿no? No es lo artístico, pero también a otros rubros, ¿no? De profesiones, pero al final la inteligencia artificial se alimenta, ¿no? De lo que las personas hacemos, ¿no? Entonces el corazón al final sigue siendo lo humano, ¿no? Entonces se puede usar la inteligencia artificial como un recurso más, ¿no? Y como una herramienta creativa, y muy interesante de hecho, pero no creo que vaya a reemplazar jamás a una persona haciendo literatura. O sea, la literatura es demasiado humana como para que sea reemplazada por la inteligencia artificial, ¿no? Y uno lo puede ver incluso con cuadros, ¿no? De arte que ahora hacen la inteligencia artificial, que es muy interesante, pero siempre hay algo que le falta y uno siempre va a sentir, es como, esto me parece que le falta algo y es la parte humana, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo si en el New York Times o uno de esos periódicos tenían a una inteligencia artificial que escribía una columna, ¿no? Y escribía bien, pero también muy robótico, ¿no? Entonces se notaba esa voz robótica ahí escribiendo y creo que es interesante, por ejemplo, no sé, ahorita conversando se me ocurre que si alguien escribiendo una novela podría usar una inteligencia artificial para usar un personaje que hable así o cosas así, pero al final, en el fondo, siempre va a haber una persona, ¿no? Entonces no es algo que me asustaría, la verdad. Hay algo que se hace mucho en Twitter que son los bots de poesía. Bueno, yo hice un bot de Hilda Mundi que en este caso puse versos de pirotecnia. Entonces todos los días te da un verso diferente de pirotecnia como si fuera un tuit, ¿no? En formato tuit. Pero hay otros tipos de bots que uno los alimenta con palabra y puede construir la oración, ¿no? Cómo quiere que el bot vaya, la inteligencia artificial vaya armando la oración. Entonces se dan combinaciones muy entretenidas, ¿no? Entonces puede ser algo muy lúdico. Hay una poeta en Perú que se llama Lisa Carrasco que ella hizo un bot de Bad Borges, se llama. Y ella fusionó letras de canciones de Bad Bunny con versos y frases de Borges. Suena rarísimo, pero les prometo así que si lo buscan Bad Borges en Twitter se van a divertir muchísimo porque a veces como uno dice, ¿qué es esto, no? Entonces, para la parte lúdica de la lectoescritura y todo eso me parece que la inteligencia artificial es súper interesante como para explorarla y siento que no habría que tenerle miedo, digamos, en el caso de que le gane, por decirse, a lo humano porque no creo que pase. Sí me gusta mucho la gestión cultural. O sea, de a poco me voy adentrando. Me gusta bastante, me fascina la verdad, ¿no? Esto de crear espacios, de también la parte creativa de un evento, ¿no? Cómo hacemos que este evento sea más interesante, atraer otro público. Pasa mucho en Santa Cruz, porque, bueno, voy a hablar más de mi contexto, ¿no? De allá de Santa Cruz pasa mucho que, por ejemplo, en las galerías de arte siempre van las mismas personas o al final en las lecturas de poesía nos leemos entre poetas y cosas así. Entonces, creo que tratar de darle la vuelta, ¿no? A los eventos es importante para tratar de llegar a otras personas. No solo, digamos, en el caso de Santa Cruz saliendo del centro, ¿no? Yendo al cuarto anillo para afuera, sino también en cuanto a qué se le puede ofrecer, ¿no? A las personas como eventos culturales, ¿no? Para que sea entretenido. Y ahora yo estoy ya aprendiendo otra etapa de gestión cultural que es a través de Casa Carmencita, que es un proyecto familiar, básicamente. Una casa familiar. Entonces, me estoy rodeando, ¿no? De personas, sobre todo, de teatro, como Mari Carmen Monge, Sara Faride, ¿no? Que es de Cabra Teatro. Que ellas ya tienen mucha experiencia en gestión cultural y estoy aprendiendo bastante de ellas, ¿no? Eso es súper positivo y, bueno, esperamos que podamos hacer muchos más eventos ahí. Me parece que es un panorama muy interesante en cuanto a propuestas. Creo que en cuanto a editoriales, por ejemplo, hubo, no sé, como que en un lapso de tiempo que por ahí se estaban perdiendo algunas editoriales, como que habían menos editoriales, pero en estos últimos años con Dum Dum, con Electrodependiente, ¿no? Y en Santa Cruz igual otras editoriales más pequeñas, como que se está reactivando, ¿no? Ese tema de la publicación. Eso me parece muy positivo. Ahora también por el lado negativo es que, al menos lo que veo en Santa Cruz es que hay mucha oferta, hay mucha oferta de libros, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay ciertas editoriales que por ahí sacan 20 libros en un año, en serio, entonces es como que es mucho y no le da tiempo a las personas, tanto a los escritores, a las escritoras, de promocionar su obra y no le da tiempo a los lectores de poder acceder a esa obra, ¿no? Entonces, ahí creo que por ahí hay que tener el cuidado de saber equilibrar, de no escribir más que leer por ahí, ¿no? Al menos, eso lo siento más de un lado local, en Santa Cruz. Pero en la cuestión de propuestas, de talleres, se están dando muchos talleres de escritura, lo cual me parece muy positivo. Ha habido como que un boom de interés por escribir. Y eso, de lecturas también, ¿no? Talleres de clubes de lectura, ahí en Santa Cruz hay varios clubes de lectura. Y creo que en una época donde estamos súper saturados de información, de discursos, de un montón de cosas, es importante saber leer, saber comprender lo que estamos leyendo, ¿no? Y escribir también para poder entender nuestros pensamientos. Entonces, que haya en estos espacios de talleres de escritura, de lectura, me parece muy necesario. Y bueno, y también decirlo de que la verdad que las mujeres ahorita y las diversidades como que están están llevando la vanguardia, ¿no? en el país. Es muy notorio. Así que eso me alegra, me alegra mucho también. Y bueno, eso. Si tienes interés en escribir, yo te diría que escriba. O sea, creo que es súper importante ponerse a escribir. A veces uno le tiene miedo a la escritura, cómo la va a encarar, cómo la vas a empezar. Pero yo creo que es perderle el miedo, ponerse a escribir, no tener miedo de equivocarse, a escribir cosas que no tienen sentido por ahí. Y leer también, leer mucho, siempre se aconseja eso y la verdad que nunca está de más como que tus lecturas al final van encaminando, ¿no? Muchas veces tu escritura. Entonces, eso. Y participar de talleres, eso te da cierta seguridad. O sea, el compartir tus textos con compañeros y con el tallerista, la tallerista es buenísima porque te va dando seguridad en lo que estás haciendo y al final eso a veces es lo que más a uno le falta cuando escribe. Sí,